Es un gatito muy hermoso y trabajador Que da masajitos muy ricos, mirenlo Ay, como abre sus manitas Miren nada mas Con su ropita dando masajitos Ñam, Ñam, Ñam Bebé, su nombre es Machazo Machazo, Machazo, hijito mírame Machazo Eso bebé, ¿estás trabajando? No me desconcentres Miren como es sus masajes Ya se canso Que hermoso Miren Miren Miren